Estoy involucrado en la política hace aproximadamente 30 años y creo que durante todo este tiempo me preparé, además de ser abogado, me he recibido de diplomado en gestión pública y básicamente he cobrado mucha experiencia en el relacionamiento, en la cosa pública, en el trato y también en diagnosticar diferentes necesidades que hoy hay en la sociedad, pero también mucho empezar el cambio de una nueva manera de hacer política, porque entiendo que la política de estos 30, 40 últimos años han producido o han padecido un desgaste muy propio de una mala referenciación entre la dirigencia política y la sociedad. Es momento de cambiar el modelo, de empezar a sincerarnos con la sociedad, hablarle a la gente mirándole a la cara y diciéndole lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer sin prometer, sin mentir y sin andarnos peleando, porque me parece que esto a la Argentina en los últimos tiempos le ha hecho mucho daño. ¿Cómo ves actualmente la capital? A ver, yo veo una capital que tiene un déficit de gestión, que es lo que al espacio nuestro, que es un espacio nuevo, nos ha permitido un crecimiento importante en los últimos 5 meses, 6 meses. Nosotros estamos caminando la capital ya va a ser un año y en este último tiempo creo que después de que la gente comenzó a conocer nuestro espacio, nuestra propuesta empezamos a tener una aceptación bastante importante en la sociedad capitalina. Así que bueno, estamos en la última etapa de una campaña electoral y esto hace de que empecemos a ajustar los tiempos, empecemos a tratar de llegar lo mejor posible y tratando de abarcar lo que más se pueda el grado de conocimiento por parte de los capitalinos, así que estamos en eso y ya empezando a transitar la última quincena previo a las elecciones. Bien, ¿y cuál es la respuesta de los vecinos? O sea, ¿qué es lo que te piden cuando los visitas? A ver, creo que hay una constante en dos departamentos que tienen una problemática muy parecida, que es Concepción y Trinidad, que tienen mucho déficit en casi lo básico de la gestión, ¿no? Todo lo que es pavimento, todo lo que es vereda, poda, cunetas. Dentro de lo que son servicios básicos, ¿no? De los servicios básicos de una gestión. Creo que hay una aceptación en lo que es la recolección de residuos, pero hay un reclamo en relación a lo que es la cantidad de contenedores y la higiene de los mismos. Y creo que hay una aceptación también importante en relación al alumbrado público. Creo que se ha mejorado, creo que eso está presente. Y esas son las cuestiones. Es decir, me parece que en lo que es contenedores, la gente lo que está buscando es que eso se mejore, que se aumente la cantidad, porque hay barrios, por ejemplo, estando en contacto con los vecinos del barrio Misiones, ellos nos comentaban de que tienen problema porque no todos los lugares tienen contenedores. Entonces, cuando van los vecinos de un lugar, de una cuadra a la otra, a llevar los residuos, se presentan algunos problemas entre ellos, porque los que tienen el contenedor no quieren que le lleven la basura y porque los que no lo tienen necesitan llevarlo a algún lado. Y después el otro tema que también es importante y es un reclamo muy generalizado, la falta de higiene a los contenedores. ¿Qué de esta gestión actual, qué es lo que vos mantendrías, que acabas de resaltar algunas cosas que se han hecho y que han funcionado, qué mantendrías de esta gestión y qué cambiarías vos para mejorar y poner una gestión diferente? A ver, ¿qué es lo que yo mantendría? El tema de recolección me parece que hay que ajustar, pero me parece que está funcionando bien, que tiene aceptación social, al igual que lo que es el tema del alumbrado. Y lo que cambiaría, yo aseguraría una gestión en lo básico de una gestión municipal y eso le daría prioridad en la periferia de la capital porque me parece que es donde hay mayor deficiencia. Entonces esto es lo que hay que empezar a hacer. Me parece que tenemos que tratar de buscar un equilibrio en todos los habitantes de la capital para que le lleguen de la misma manera todos los servicios. Porque si no, en algunos lugares los servicios municipales llegan con una presencia importante y en otros lugares hay una carencia como puede suceder en la periferia. Yo por ahí siento algunos funcionarios que dicen la verdad que la gestión en la periferia y en las cuatro avenidas es la misma, con muy buenos servicios. Miren, yo lo que menciono es lo que yo veo por el contacto directo con la zona y lo que los vecinos me transmiten. Entonces yo todos esos funcionarios que dicen que la capital está bien, yo no tengo problema. Yo los paso a buscar con mi auto, vamos y visitamos y vamos a estar en contacto con los vecinos y vamos a ver que hay una sola realidad y es lo que ellos cuentan y lo que se ve en cada uno de los lugares. Y hemos visto que en el equipo que hay muchos jóvenes con ustedes, ¿cuál es la importancia que le das a ellos? La importancia para mí es que los jóvenes, algunos dicen que son el futuro, para nuestro espacio los jóvenes son el presente, los jóvenes son los que hoy están teniendo mucho protagonismo. Es bueno que los jóvenes se involucren con la cosa pública porque en definitiva es la única posibilidad que tenemos de cambiarlo. Yo recién referenciaba que la dirigencia política hace mucho tiempo que viene cometiendo una serie de errores en relación a las políticas públicas que se han aplicado. Y cuando digo dirigencia política no lo hago en su totalidad, pero sí en una cantidad importante de dirigentes políticos que por ahí tienen el vicio de abocarse y preocuparse por los problemas de la política y no los problemas de la gente. Entonces a mí me parece que es momento importante en que la dirigencia política entienda que hay un reclamo social importante, que tenemos hoy un divorcio entre la dirigencia política y la sociedad y eso solamente se puede remediar si la dirigencia política entiende que tenemos que trabajar por los problemas de la gente. Nos tenemos que dejar de preocuparnos por los problemas de la política. Los tiempos de la política son acortados, son dos meses antes de una elección y un mes posterior a una elección y después nos tenemos que abocar todos a trabajar por la gente porque en definitiva esto es lo que nos da la posibilidad de poder llevarle una mejor calidad de vida a los habitantes, en este caso los capitalinos. Si nosotros no entendemos que la dirigencia política ha cometido un montón de errores que hoy nos lleve a tener un país muy lindo como es la Argentina con todas las potencialidades y tener una sociedad argentina que no vive conforme a las características de su país sino que le está pasando mal, le está pasando complicado y es solamente responsabilidad de los políticos poder remediar todos los errores que hicieron. ¿Cómo se va a producir esta remediación? Haciendo que los políticos nos preocupemos por las cosas que tenemos que trabajar para que la gente vuelva a darnos un voto de confianza. depende solamente de la dirigencia política encontrar ese camino de sanación donde la dirigencia política demuestra a la sociedad que los problemas de la política son los problemas que tiene la gente no los problemas que tenemos nosotros. A partir de eso me parece que la sociedad nos va a volver a dar ese voto de confianza que va a hacer que la dirigencia política vuelva a ser lo que era antes. una clase política que se preocupa para que los argentinos, los sanjuaninos, los capitalinos la pasemos cada día un poquito mejor. ¿Qué proyectos son los que vos tenés con respecto a tu candidatura para que esta gente que los eligió antes y vos decís que te vuelva a brindar el voto de confianza ¿qué le vas a proponer a esa persona para que te vote a vos y no en este caso al resto del equipo que te pueda acompañar? A ver, yo creo que que en esto hay que ser muy claro hay una gestión que está a cargo de la municipalidad y está gestionando. Los capitalinos tienen la posibilidad de evaluar esa gestión y decidir su voto y si no, nosotros lo que venimos diciendo tenemos propuestas para los jóvenes nosotros venimos hablando de una capacitación gratuita en todo lo que son nuevas tecnologías en programación, en criptomonedas en metaverso, en NFT en generación de app y todo eso complementado con todo lo que es idioma ¿por qué? porque entendemos de que hoy la nueva tecnología en el presente tiene mucha importancia y en el futuro va a ser todo y queremos preparar a los jóvenes para eso tenemos un sistema de cooperativas que va a ser una fuente donde nosotros vamos a poder aquellos que están como pasantes hoy en la municipalidad incorporarlos a estas cooperativas que no van a depender del municipio van a ser autónomas pero que el municipio va a ayudar a gestionar y le va a dar todo el soporte técnico y económico para que esas cooperativas se inicien y que después puedan continuar con un desarrollo solucionando problemas de aquellas personas que hoy no tienen trabajo y que se pueden incorporar y de aquellos trabajadores que hoy tienen la posibilidad de trabajar en la mañana para el municipio y en la tarde incorporarse a la cooperativa estamos obsesionados con solucionar el caos que hay en el centro en relación al tránsito y para eso, bueno estamos analizando y tenemos algo ya proyectado para ver cómo vinculamos y cómo hacemos una mixtura entre estacionamiento en altura o estacionamiento subterráneo y de esa manera irlo llevando tenemos una agenda artística tenemos para desarrollar en las plazas tenemos una agenda que va a ser y que ya está siendo elaborada conjuntamente con algunos propietarios de locales comerciales para darle la posibilidad a que la gente vuelva a ir al centro recuperemos la presencia que antes teníamos en la peatonal y en el microcentro de San Juan y que hoy toda esa gente se trasladó a los hipermercados porque ahí encuentran un estacionamiento gratuito hemos analizado una bonificación en algunos casos y una exención del estacionamiento municipal para aquellas personas que vayan a ir a estacionarse y a comprar el centro y así te podría seguir mencionando un montón que yo no digo son proyectos no digo que son propuestas son desafíos que nos hemos establecido para cuando lleguemos a la gestión municipal Bueno, había una pregunta que nos llegó que bueno se la pudimos hacer en este caso al actual intendente que era con respecto a lo que se había realizado en la plaza en la emblemática plaza de nuestra ciudad ahí preguntaba en este caso alguien de las redes que si vos estabas de acuerdo con lo que se había realizado si era necesario ese cambio que mucha gente no lo entendió y con respecto al gasto que se realizó si se podría haber hecho de otra manera o directamente dejarla como estaba e invertir el dinero en otro propósito Mira, yo te soy sincero no estoy de acuerdo yo lo he manifestado anteriormente no estoy de acuerdo ni en el tiempo que se hizo ni en la restauración de la plaza me parece que los capitalinos tenemos un montón de necesidades que son más importantes que la restauración de la plaza yo te pongo dos o tres ejemplos nosotros venimos yo te soy sincero hoy no sé cuánto se gastó porque yo tengo un video diciendo que se gastaron 70 millones de pesos y otro diciendo que se gastó 33 la verdad que no tengo a ciencia cierta y con exactitud cuánto se gastó pero lo que se gastó me parece que se podría haber aplicado en otros recursos que podrían haber sido más útiles para la gente yo por ejemplo con 70 millones de pesos hubiese comprado una cantidad de vehículos importantes y esos vehículos los hubiese puesto como patrullas comunales como las patrullas de los monitores urbanos para que la gente de la capital sienta más presencia preventiva en la capital pueda ver que los vehículos pasan más seguidos por la puerta de su casa podría haber comprado cámaras de seguridad y haberlas incorporado al sistema provincial del SISEM podría haber reparado el camión de la recolección de residuos del sistema ICI que hoy está roto y que hoy hacemos la recolección con dos camiones un asilo abierto donde va en uno la grúa y en el otro donde se descarga digo me parece que podríamos haber tenido un montón de aplicaciones de esos recursos que hubiesen llevado más solución a la gente hubiese hecho veredas no sé te puedo mencionar un montón de cosas que hubiesen sido está buena la mención porque hay vecinos que manifiestan esto que acabas de explayar que se podría haber invertido el gasto de este público en otros recursos es como esto sin duda yo creo que a mí yo creo como capitalino como sanjuanino me encantaría tener la plaza más bonita del país pero me parece que no podemos gastar en la plaza 25 de mayo cuando tenemos un montón de necesidades dentro de capital que son prioritarias en relación a la restauración de la plaza me parece que estos son los errores de los funcionarios que por ahí toman decisiones que no se analizan cuánto beneficio o cuánta mejor en la calidad de vida de los capitalinos lleva la inversión cuando estamos manejando recursos públicos lo que tenemos que valorar es la eficiencia en la aplicación de los recursos ¿de qué manera se da eso? analizando y sabiendo a dónde tenemos que aplicar el gasto para que la gente sienta que le estamos mejorando la calidad de vida bien bueno nosotros para ir finalizando siempre nos gusta a nuestros entrevistados y demás darle la posibilidad de hablarle a los televidentes en este caso a toda la gente de capital y bueno y comentarles por qué te tienen que elegir a vos el próximo 14 de mayo convence acá al público vos podés Carlos dale vamos bueno a ver yo creo que yo creo yo recién lo dije hay una serie importante de candidatos yo creo que todos tenemos condiciones para conducir la capital porque en definitiva aquellos que se presentan es porque tienen conocimientos tienen ganas yo lo que les puedo decir es que les pido un voto de confianza porque tenemos muchas ganas de llegar para que la capital vuelva a ser el departamento más lindo de la provincia tenemos el presupuesto más alto hay departamentos muy chicos que lograron una transformación de su departamento por ejemplo San Martín que es el antepenúltimo presupuesto coparticipativo la capital tiene el primer presupuesto y así como tiene el primer presupuesto tiene que ser el primer departamento en la calidad de vida de los sanjuaninos tenemos que ser el mejor departamento de la provincia y además de eso los capitalinos tenemos que volver a recuperar el orgullo que antes nos caracterizaba y que con mucha alegría decíamos que éramos de la capital me parece que en los últimos tiempos en la capital no se han hecho las cosas que se tienen que hacer no se han hecho las cosas que los capitalinos nos merecemos y yo lo que quiero devolver es justamente eso es darle la gestión municipal que los capitalinos se merecen bueno muchas gracias Carlos no gracias a ustedes muy amables bueno nos tenemos que ir a un corte vamos a un nuevo corte sí ya seguimos con más de primera del programa del día de hoy no te muevas de ahí no te muevas de ahí no te muevas de ahí